Música Somos muchos, tan solo en una, en un lugarcito hay de tres, cuatro familias, cinco familias. Yo ya platiqué y les enseñé mucho de la riqueza y muchos lugares de millonarios en la Ciudad de México. El día de hoy voy a mostrar completamente lo contrario. Y es que lamentablemente vivimos en un país con mucha desigualdad. Una desigualdad que aún así estando en uno de los municipios, pues con mucho comercio, pero realmente no es un municipio con gran opulencia ni con gran riqueza como es Ciudad Neza, en los límites con Chimalhuacán. Tenemos esta colonia, una colonia hecha con personas desalojadas de otro predio para desde hace 18 años vivir al lado de un canal. Música Música Mientras hay votaciones, gente la más pobre, la que más chingan y todos están agarrados de uno. Ya pasando eso, supuestamente ya va a estar el desalojo para que nos desalojen. ¿Y cuántos años llevan aquí? Como unos 18 años. 18 años. ¿Y cómo llegaron? Porque antes, yo antes que venía justo con Alejandro, o sea, no había casas como tal. Este, gente de la que vivía lo que era enfrente de Plaza Jardín, Neza. Ajá. Supuestamente esto se manejó como reubicación, porque nosotros estábamos entre medio de López Mateos y Neza. Entonces, este, nos desubicaron de allá y el mismo, este, Juan Junes y los bautistas fueron los que firmaron los papeles para que nos viniéramos para acá. Pero nada más hay un papel donde cada tres años hay que acercarnos con el que quede para que no lo vuelvan a firmar. ¿Y cómo se llama en la calle? Avenida Ferrocarril. Ferrocarril. Oiga, ¿y el tren todavía pasa? Sí, pasa a veces a las 8 de la mañana y luego como a la 1 y de repente pasa como a las 8 y media, 9 de la noche. ¿La mayoría de colonos de aquí se dedican a algo en especial o cada quien fue creciendo y agarrando? Sí, la mayoría nos dedicamos al reciclaje. Pero también ya había otras casas donde ya tienen, o sea, combis, que finalmente yo creo que ya es su trabajo, ¿no? Muchos la rentan, como muchos tenemos mototaques, de que ahí va saliendo, hay que hacernos de las cosas. O muchos tenemos rentado. ¿Ustedes llegaron luego, luego, hace 18 años? No, hay gente más, más de antaño allá. ¿Ustedes mismos limpiaron? Sí, nosotros mismos limpiamos y se fue, ahora sí, a que se diera más o menos una imagen más... Sí, pues para todos, ¿no? Sí, porque todo esto era lleno de tierra, montones de tierra, así como están atrás de este lado. Con todo respeto, también las autoridades se hacen como si no existieran, ¿no? Sí. Porque es como de... Les digo que siempre la gente más, ahora sí, la más jodida es a la que ocupan para las votaciones. Como ahorita que ya se vienen, pues es de que si vas a apoyarnos, pues una despensa o te damos tanto. Y pues con tal de uno de ir a apoyar o tener, pues ya ahí va uno de acarrear otro, puede decir. Por el bien de todos, primero los pobres. Se atiende a todos, pero se le da preferencia a los pobres. Le vamos a dar preferencia a los vulnerables y a los desposeídos. Por el bien de todos, primero los pobres. Pobres. En 2022, 7.1% de los mexicanos se encontraban en extrema pobreza. 7 de los 32 estados registraron más del 10% de su población en situación de pobreza extrema. El estado de Chiapas tuvo el porcentaje más alto, con un 28%, seguido de Guerrero y Oaxaca con un 22 y 20% respectivamente. El estado de Baja California es el que menos pobreza extrema registra, con solo el 1%. ¿Llegan nueva gente o ya son gente que ya estaba aquí? Ya somos los mismos. Ya no hay forma, ¿no? No, ya no. Porque además también se empieza de esa avenida a la otra, ¿no? Ajá. ¿Y ya? Ya de ahí empiezan puros deshuesaderos y ya de ahí para allá ya hay otras casitas igual. ¿Y también son gente de hace 18 años? No, no. Esos tienen menos que nosotros, pero también invadieron igual. Porque aparte va a ser una bronca con... Si van... Si este... Estas vías quieren que funcione, ¿no? Que funcione. Ajá, por eso sí. Como ahora que van a regresar los... Pues supuestamente el proyecto está de que van a hacer una avenida, todo eso. Van a entubar el canal. O sea, ahí quieren hacer ya una avenida. Nosotros vamos a salir sobrando para no dar mal aspecto. Porque de allá cuando nos corrieron dijeron que dábamos mal aspecto. Mal aspecto a Plaza Jardín. Ajá. Eso les dijeron. Porque ves que es una Plaza Jardín y nosotros estábamos en el mero camillón y la gente cruza así. En medio de... Entonces nos dijeron, pues se van a tener que ir porque dan mal aspecto. Así le dijeron que daban muy mal aspecto. Esa fue... Y le dijeron, pues aquí quédense. Pareciera como si los mandaron hasta el último rincón, ¿no? Como... Pues casi, casi, para que no nos vieran. Sí, y más que nada porque casi la mayoría es de reciclaje. Nesa acaba ahí, ¿no? No, Nesa es de aquí, de donde al puente para acá. Y del puente para allá he hecho de Chimahuacán. Y ahora ya de aquel lado todavía es San Agustín, es Nesa. Porque finalmente esa barda así divide, ¿no? Como que... No, sí, 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 sí. Sí pareciera, sí pareciera. Pero tampoco Nesa no es un municipio, pues de dinero. Sí, las mismas autoridades dicen, pues para mí empieza de aquí para allá, ¿no? O sea, y a ustedes de pronto de alguna u otra forma. Porque agua, drenaje tienen aquí. Drenaje, no. Drenaje, no. No, no tenemos ni una ni otra, ni agua ni drenaje. ¿Cómo le hacen para...? Ni luz, ni agua, ni drenaje. ¿Fosas y el agua? A veces viene la pipa a comprar. Hay que comprar el agua, o sea, solamente pipas. Es que luego en una casita vivimos varios. Haz de cuenta que aquí está dividido. O sea, en la casita viven tres familias. Ponle tú que son tres familias. Ajá. Cada quien en su cuartillo. Y ya de ahí, pues cada quien tiene que llenar su tambo, su bote. Ahora sí cada uno es indispensable. ¿Y un tambo más o menos para cuánto tiempo te da? Puede durar dos días, tres días. Si te pones a lavar recio, pues restan un día. Ustedes que llevan tantos años aquí, ¿qué sería lo primordial, lo que más urgente necesitarían? El drenaje y el agua. El drenaje y el agua. Sería eso y más que nada que ya nos tomen en cuenta y que pues ya llevamos un buen tiempo aquí y pues el predio, más que nada. ¿Y el papel cómo se llama? ¿Comprobante de domicilio? Porque no nos dicen. No hay comprobante de domicilio. No, porque lo primero que nos dicen es que están en un asentamiento irregular y no se puede. ¿Qué crees que los perros y los gatos también vienen a ayudarnos? Hay una señora que viene y se lleva las perritas y las esteriliza y te las regresa y les da de comer. Sí, son mismos perros que la misma gente de afuera viene y los deja. Los abandonan y ya, ya. Ya uno se los queda. Bueno, no nos quedamos, nomás se les da de comer o lo que uno también puede. Sí, pues también te da cosa, ¿no? Que tantos perros están... Sí, porque darte cuenta que si tú ya le das una mala vida, ves que ahorita cómo está la onda con ellos. Sí. Y al estar aquí piensan que son de nosotros y que nosotros le damos la mala vida. Pero nosotros somos los que tratamos también de que ellos nos echen la mano y nosotros a ellos a cuidar de que no se pasen de lanza aquí y nosotros dándoles lo poquito que tengamos. Oye, ¿y más o menos cuántas personas viven? Somos muchísimas. No, ni idea, ni para darte un preciso raro. No. Somos muchos, están solo en una... En un lugarcito hay de tres, cuatro familias, cinco familias. Un techo para mi país. Un techo para mi país, los ayudo. Chavos que nos vinieron. Hicieron casitas, pero... ¿Esa? Son como gabachas, están arriba, senduelas. Ajá. ¿Esa? ¿Esa que tienes ahí? Es que sí se ve distinta, ¿no? O sea, sí se ve como ya precha, ¿no? Son de... Tres, ¿no? De seis por tres metros. Tres de ancho por seis de largo. ¿Y en el terreno cuántas entraron? Mire, en este, como son dos juntos, tienen dos. Una está atrás y esta delante. Pero por lo regular, unos tenemos de cinco por diez. ¿Y de qué están hechas? ¿Puedo tocarla? O sea, ¿de qué está hecha? Es que esta tiene otro material y esta es de... La mía es de gasolina compremita. ¿Acerrín? Compremita. ¿Es la que dice tu mamá que casita de perros? Hola, buenas tardes. Es como gasolina. Ah, es... No, sí, 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 sí. Y esta te la pusieron ya, te la ubicaron. Está levantada en una duela. Ah, órale. Tiene pilotes y todo eso. ¿Y ellos te instalaron todo? Nosotros les ayudamos. Órale, órale. ¿Y hace frío en las noches? Es como térmica. Como un termo. Le echas frío y se hace... Le echas calor y se siente el calor. Por la misma madera. ¿Y el porquito? ¿Lo venden? ¿Ah, es la mascota? No, manches. Hola, bebé. ¿Cómo se llama? George. ¿George? Qué chido. Entonces, esta se la instalaron así a varios. Órale, qué buena onda. Este es un material y aquel es otro material. Sí, porque el otro se ve como de madera, ¿no? Lo que diga como de... Esta tiene 12 años, pero ya se está... Ya le he hecho otro añito y hay que desarmarla para empezar a hacer otro nuevo proyecto porque ya... Y si le das un puñetazo duro, así se rompe y ya está. Sí, esta se ve que te aguanta. Te veo que 12 años lleva, ¿no? ¿Y tú ya te juntaste, mi hermano? Hace 12 años. Hace 12 años. Porque cuando llegaron esas primero y dijeron que era para las mujeres embarazadas, todo el niño, donde hubiera niños chiquitos, todo eso, primero el apoyo a ellos y luego ya a los viejitos. ¿Cuántos hijos tienes tú? Dos niñas. Dos niñas. Oye, ¿y ese, por ejemplo, ese rotoplaz? Esas también lo llenan, viene la pipa y ¿cuánto les cobra por ese rotoplaz? Le cae como tres, ¿no, man? Sí, son como tres. Como cien, ciento veinte. Surte a varias casas, ¿no? Surte a varias casas. Más aún. Sí, cada quien tiene su pata para llenar. Cada quien tiene su bote, cada quien se hace responsable de su agua. Sí, cada quien es responsable de su lugar y de su agua. México es uno de los países con más desigualdad en toda América Latina. Y aunque en los últimos años se han registrado algunas mejoras en la distribución del ingreso, la situación sigue siendo crítica. Y si ustedes pueden ver, atrás de estas casitas está la unidad habitacional Reinesa. Una unidad habitacional que hace muchos años también era considerada para gente de escasos recursos. Esta es la barda que divide una unidad habitacional que para el estado, el gobierno, el municipio, pues prácticamente están olvidados. Más que nada no pedimos nada regalado, con tal de que nos ubiquen ya algo que sea algo para nosotros. Que lo podemos y nos den facilidades a pagar. Porque pues también nadie regala ahorita algo. No queremos nada regalado, sino que nos den la oportunidad de tener algo que sea de nosotros. Porque tampoco nos queremos ahora así, que sería algo justo que nos dejaran aquí. Pero también estamos conscientes que supuestamente son a peligro. Que Dios quiera y vuelva, que no nos vuelva a pasar de que nos saquen así y que el gobierno se tiente el corazón ante la gente que más lo necesita. Porque sus proyectos siempre es eso, de que apoyan al más necesitado y es al que más nos dan en la torre. No más sería eso. No meten tu alma, güey. Buenas tardes. Oye, mi jefe, ¿no sabe dónde tengo con 50 pesotes comprar una buena caguama? Ahí, 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 hermano. Ah, sí. Ah, ya, ya me lo prestaron. Llámalo a Torito. ¿Cuánto es Torito? Ya, ya, esto. Eso. ¿Estamos? Gracias, mi jefe. Ahora sí, ahora sí. Oye, ¿y todos se dedican también al reciclaje? Bueno. ¿Varía? Nos imaginamos por qué es esto, porque pues es la facha, ¿no? Es la facha. No, nos dijeron aquí al lado tu tío Fabián. Ah, primo. Tu primo. Tu primo Fabián fue el que nos dijo que casi todos eran de reciclaje. La mayoría, porque la mayoría se dedica. Sí, sí, nos dedicamos al transporte público. Lo mismo de que como no es una calle reconocida, pues ellos no lo toman en cuenta. Ah, no, es de las guías. O sea, mucha gente tiene una discriminación a uno. Bueno, porque aquí nosotros la tenemos reconocida como la avenida Ferrocarril. Pero tú la buscas así, ¿no? O sea, te podrá aparecer otra y lo que quieras. Y nos ha tomado mucha discriminación por no a lo mejor tener un hogar como tal uno quisiera, ¿no? Pero gracias a Dios aquí estamos y pues hasta la fecha es como. Esto, esto también es México. Un México que muchas personas desconocen, pero que debemos de estar conscientes de dónde vivimos, porque así podemos saber también, pues muchas veces lo privilegiados que somos. Yo soy Lalo Villar. Nos vemos en otro video. Yo soy Lalo Villar.